Hola a todos nuestros lectores de Quenique.com, estas son las noticias más importantes de hoy 3 de enero en nuestro portal. Debido a las fuertes precipitaciones que se han generado en todo el país, las autoridades se mantienen en alerta, por eso la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, habló con Quenique.com sobre la situación y anunció alerta roja por las afectaciones que puedan sufrir los municipios ribereños al río del Cauca, ya sea por inundaciones debido a las lluvias o por enfermedades endémicas provocadas por zancudos como dengue, zika o chikungunya. El Ministerio de Minas y Energía aprobó la exclusión del IVA del 19% para el Metro de Medellín por la adquisición de nuevos trenes eléctricos para expandir el servicio de sistema integrado de transporte que movilizarán la misma cantidad de pasajeros que los que transportarían en 63 buses convencionales para atender sus viajes, logrando un mejor ambiente y calidad de aire. Este año continúa el proceso de implementación del proceso de paz tras su paso por el Congreso de la República, sin embargo, la última palabra la tiene la Corte Constitucional que debe entregarle la bala reformas y leyes necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en La Habana entre el Gobierno y las FARC. La gran novedad de inicio de año de WhatsApp es What's Remove, una aplicación que tras pruebas y comparaciones se logró establecer que funciona a la perfección y permite leer aquellos mensajes que fueron eliminados. En nuestra nota puede leer cómo funciona. Luego de 26 años ininterrumpidos de hacer reír a los colombianos con su humor original en el canal Caracol, se rumora que Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta, al parecer no seguirá trabajando en las producciones del canal. Ante estos rumores, el humorista contó aquí en Mique.com que no le han renovado el contrato, mientras que a todos sus compañeros sí. El arquero Franco Armani deja al Atlético Nacional de Medellín para volver a su país natal y defender el arco del River Plate. La venta del jugador cerró con el pago de la cláusula a través de cuatro bonos de 800 mil dólares y uno de 600 mil y se firmará un contrato que lo vincula por tres años a la institución argentina. Para más información pueden visitarnos en quienique.com o seguinos en nuestras redes sociales. Estamos como quienique en Facebook, Twitter e Instagram. quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Gracias. 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 Gracias.